Bienvenidos a un nuevo ciclo de clase de emisiones que estamos haciendo aquí en revista Palermo con la intención y le voy a robar la muletilla muy interesante antes de las chapas antes de las chapas la intención es hacer algunos comentarios en este caso acerca de la reunión del sábado 24 de diciembre perdón de marzo en el 24 de marzo en el hipódromo de San Isidro tenemos la intención al menos esta semana y la semana próxima poner a consideración de ustedes subir a nuestro canal de YouTube un programa especial acerca de lo que pase en el hipódromo de San Isidro digo bien creo que este viernes también en este caso tal vez el jueves próximo vamos a tratar de cumplir con compromisos que tenemos asumidos vamos a comentar las reuniones más importantes que tenga en el hipódromo de San Isidro y luego en abril estamos ajustando los detalles para sumar una reunión también del hipódromo de Palermo ese es un poco el esquema que queremos empezar a adoptar con esta serie de misiones y como bien inventó Fabio de Petris antes de la chapa nada más que eso tratar de comentar utilizar la tecnología las nuevas herramientas que tenemos y lo mismo que hacemos en revista Palermo en nuestra edición gráfica comentarlo y ponerlo en otra plataforma no es nada más ni nada menos que eso no queremos ir a bailar con Tinelli no queremos hacernos famosos digo por algunos comentarios que siempre están dando vuelta queremos usar lo que nos permite la tecnología para llegar a más aficionados no podemos dejar de decir lo que está pasando en la actividad con un par de proyectos que están yendo ahora a la lotería de la provincia de Buenos Aires para ver qué decisión toma Matías Lanuce el director de lotería de la provincia y la gobernadora María Eugenia Vidal es una pena la actividad va dividida las cuatro entidades van por un lado con un proyecto el shockey club va por otro y hay una tercera opción que está dando vuelta de un grupo de profesionales de la plata que han sido recibidos por Lanuce que según Lanuce le ha dicho a esta gente va a tomar alguna de las consideraciones para la reforma de la ley del turco esperemos los próximos días algo no huele bien esperemos a ver qué sale bueno cerramos este primer espacio y enseguida nos metemos en la reunión del sábado 24 en el meter con las mejores jugadas con la reunión del sábado 24 Fabio de Petri Juan Pablo Toscano todos ya lo conocen y creo que esperate vos tenías algo para decir de las jugadas sí bueno es importante que quede porque hemos hecho un par de consideraciones y es interesante marcar que que hay algunos errores que hay errores conceptuales el tema puntual es el tema de la apuesta cuatrifecta que por ejemplo en la fecha están puestas en las dos últimas carreras a la vieja usanza hace un tiempito habíamos hablado con uno de los directivos de San Isidro dimos unas ideas de apuestas y recomendamos que las cuatrifectas tengan a lo largo del programa y en las carreras más numerosas no sé si no les dio resultado porque lo probaron un par de meses y volvimos a cojasero en definitiva lo está mal diagramado esto la cuatrifecta de la décimo quinta corren 11 yeguas 10 corren 10 yeguas perdón corren 11 10 a los efectos del juego y en la última corren 13 normalmente la apuesta cuatrifecta de manual se ponen las carreras más numerosas entonces de seguir con este sistema tendrían que poner al final las dos carreras más numerosas del día que son la séptima a donde corren 14 yeguas y la 14 16 anotados 18 los efectos del juego la apuesta cuatrifecta tiene el sabor especial cuando corren muchos caballos y aparte de acertarla la paga es se puede digamos si es extraño o sea va en contra de todo lo conocido digamos no la cuatrifecta estaba sobre las jugadas más numerosas no sobre la menos pero evidentemente hay un error de bueno de diagramación a lo mejor pero también a lo mejor no les da resultado lo que pedimos que pongas cuatrifecta en la séptima y en la 14 pero de ser así tienen que poner estas dos carreras al final en las más numerosas si no no tiene desquite el apostador que eso lo que apuntamos uno con acertando una cuatrifecta puede salvar el día puede salvar la palmera del día puede salvar el mes para los que vamos a las carreras todos los días y bueno el valor agregado es cuando corren mucho y se puede inventar pero vos fijate que curioso no porque el quintex también lo ponen sobre la octava que tiene 13 en lugar de sobre la séptima que hay trifecta que tiene que tiene 14 entonces evidentemente acá hay un concepto de que al ser digamos tener que aceptar más puesto del marcador haya menos caballos en juego para facilitar el acierto aunque el acierto sea menor digo lo estoy viendo como tratando de encauzar cuál es el concepto que se está usando yo con el corazón de apostador no como cronista no tiene ningún sentido no hay sentido porque cobra el interés es el del apostador es cobrar sueña con un pozo único un buen es por eso único te lo va a llevar una carrera de corren 14 y entra segundo uno de 100 pesos que inventaste y lo o tercero en las carreras de 10 bueno hay pero buscar una explicación a esto y quizá digo una tontería pero me voy a arriesgar igual y si es un tema de luz y si queremos cerrar la reunión con todas carreras de mil metros para que en el opuesto ya esté todo apagado y tengamos que cerrar sí o sí con las de mil metros no es mala la idea pero eso no te impida hacer una cuarta no me impida hacer la de la cuarta en la última porque de mil metros claro que puede venir por ese lado también eso puede ser para que durante la noche en vez de gastar luz en todo el recorrido sólo tengamos la recta encendida y en su defecto la diagonal pero me parece que puede ser pero como vos decís podés poner la 14 lo de la 14 no tiene explicación es así que no tiene explicación vamos a los números empezamos la décima carrera es el clásico y la malvinas y arranca una cadena de 10 pesos de base con un asegurado de 200 mil lo de lo asegurado ya tiramos la toalla no ya va pues que se sigan sigamos así el clásico y las malvinas es para productos nacidos desde el primero de julio de 2015 mil metros curiosamente todas potrancas es a ningún potrillo donde la candidata es soy dolfina ganadora de dos de la cuida mar la banca en palermo ganadora de dos en san isidro con un segundo justamente de in gelato de in gelato por delante de san salero en una carrera llena de tropiezo si donde la comentamos que todos los los tres que le definieron merecían otro enfrentamiento bueno no soy del final escapó y se anotó esta carrera se anotó en esta carrera que me parece que la tiene a su disposición viene de ganar por tres cuerpos de cuerpo a ver una carrera de donde no le ganó a los machos le ganó cortito pero ganó bien le lleva de bueno de ventaja a su compañera de stu montanessa rai y a racing siat conocer la pista los secretos de la pista de cero car una hizo toda la campaña en la plata la otra en palermo digamos digamos a ver racing satel es ganadora de tres carreras en cuatro salidas en la plata o sea rato en las la potranca destacada de la velocidad platense igual que no se enoje la gente de la plata pero esto es otra cosa no ya lo vimos y ya lo vimos con el conas del paraíso que vino a la recta de palermo y la verdad que no fue el mismo caballo y volvió a la plata y sigue ganando como antes ese es un tema me parece que no no es un dato menor yo no sé si es una cuestión de trazado quizá los caballos se acostumbran a correr de categoría puede ser lógicamente y también puede ser trazado quizá se acostumbran a correr en los codos y cuando tienen que correr en la recta se les complica no se sienten tan cómodo ojo y vamos a dar otro ejemplo más y ya de los caballos mayores pasó el otro día con tatuqui en palermo si tatuqui dejó las carreras de codo y en los 300 se perdió vino siempre mal barajado no tuvo una buena actuación me parece que extrañó eso sí como decir un dato de colores que leandro gonzález corrió toda su campaña montanesa ray y montesana ray montesana ray y también corrió hizo la campaña con joy dolfín y se quedó con esta las dos entrenadas por por omar la banca y por el hijo no y habiendo montesana ganado un grupo 3 o sea que la opinión del jinete seguramente sea toda toda para que soy del fina para arrancar clavada la cadena a mira vos bueno y está bien vale 10 décimo primera llegó a de tres años que no haya ganado dos mil metros en el césped donde no abunda la calidad hay un trío del estudio rdi compuesto por el 7 galán el 7a genel y el 7b luke caetán da cie y carlos daniela chuchuri son los cuidadores pero que son un trío ganable tienen un buen tienen arrimes solamente casi de compromiso en el tibajo su campaña y un tatito de color dos de ellas chenel y gloop están a la venta o sea próximamente salen de la seda rdi o sea que salen a la cancha con la y bueno ganan igual ganan igual sí sí yo voy con doña tota me quedo que en lo mejor de su repertorio dejó atrás a la clásica días y flores y después también dejó atrás llegó a la embelesada llegó a ganadoras la incógnita la distancia pero bueno el vareo de dani bueno fíjate que carlos carlos dañales chuchuri el chuchuri tiene cuatro exacto tiene la junta del 5 y el 5a y tiene dos integrantes voy para los lados del 5 de la de la junta 5 del 5 decimos que hay que ver la corde nuevo doña chismosa se quedó en la gatera y después no fue no fue mortificada por su jinete merece otra oportunidad bien por por mi lado sí a mí más allá del vareo no me no me convence doña tota porque todavía no la vi en 2000 metros y ni siquiera la la vi correr bien en en la milla de hecho en mil ocho anduvo más o menos puede ser que sea buena la de arena la de la arena pesada en la milla pero a mí no me convence eso yo creo que para buscarle contras al equipo de los números 7 hay que ir por el número 1 que puede dar un serenade no se olviden de decir los nombres el número 1 que puede ofrecer un lindo sport porque viene de la alternativa pero el dato que hay que tener en cuenta con serenade queen es que ella escolta a la de aster desde tres cuerpos y la de aster después va enseguida y gana la abierta o sea no sólo repite enseguida la de aster claro sino que gana la abierta y una abierta que me acuerdo que era muy complicada en la cual le veíamos pocas chances a la de aster sin embargo ganó o sea que me parece que más allá de que fue la alternativa es el segundo de esa yegua si no me equivoco es de lucho palacio la de aster vale muchísimo y otra y otra cruz que me parece bastante interesante la de ernestinia más que nada por lo que corrió muy bien el otro día en la misma pista distancia algo que no tienen todas no todas corrieron en los 2000 de césped bueno ella lo hizo y lo hizo muy bien llegando quinta bastante cerca de global patrick así que para buscarle contra al 7 creo que sobran las opciones y esas dos que nombré son son interesantes a entender seguimos llegamos a la decimosegunda es el hándicap lombardo 1800 metros en el césped para yegua de tres años y más edad donde aparentemente hay una candidata clara por antecedentes que es el número tres betulatric cuya mayor contra ver si ustedes no me contradicen son los kilos los 61 que le han asignado bien asignado o sea que le da ventajas a todas sí 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 o sea que en la previa no hay mucho para para cuestionar sobre betulatric más que va a tener que afrontar el tema son los kilos el tema son los que es la mejor creo que no ninguno de los tres tenemos dudas me parece que no 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 pero de más de mejor concepto bueno linda carrera para ver dónde está parada yangón hay ambos el número 5 la potranca de josé luís palacio que hizo una muy pareja campaña y no le tenemos que dar preguntamos tenemos que hacer caso que pregunta le hicimos una notita para el ronrunga a gonzalo pasini el entrenador de la número 2 nombre raro nam tom yu muy bien y al cuida le gusta mucho por por sangre le gusta mucho en el césped y en la plata nos han pasado un ejercicio de 48 2 quintos en la grande húmeda y bueno el cuidador le gusta que tiene fe le damos una 7 kilos tiene de ventaja sobre betulatric y a lo mejor a lo mejor se les da y los lectores del ronrunga agradecidos cerramos este segundo bloquecito una parada técnica y seguimos seguimos y nos metemos en la décimo tercera carrera del sábado 24 de marzo en san isidro es en la recta mil metros césped llevo de cuatro años ganadora de dos o tres carreras donde la candidata de la revista es la número 2 family game candidata indiscutida llevo a que en sus orígenes ganó ganó el fortunato damiani en 2 grupo 3 2 grupo 3 el clásico de early gómez y el clásico fortunato damiani esto fue hace un año justamente perdón dos años después de una etapa intermedia se vino un poquito abajo en la yegua exacto repararon su motor en el aras y acá para contradecir lo de antes ya corrió en el césped y todo a campera boca que después ganó y corrió un hándicap a semana con mucha es relevante esta décimo tercera carrera porque arranca una cuaterna de 10 pesos también o sea que family game nos puede servir para firmarnos o a mí me gusta para para digamos de clavetín en la cadena tan indiscutida es para mí sí pero la sanidad puede ser una duda entre él es una duda que en ese cotejo en el que family game corre bárbaro en el césped llevaba el descargo de montes de oca hoy no lo va a llevar está bien va a llevar a falero claramente pero a veces esas cosas se sienten yo a mi entender a mi entender no 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 porque quiere comparar consagrado con un con un inicial yo la pongo en el mismo escalón que más vision para mí porque a más vision también la vi llegar a un cuerpo en esta pista de césped de bueno de campera boca para mí están en el mismo en el mismo escalón las dos yo no veo una gran diferencia de family game contame cuando vaya a la ventana igual le voy a decir algo y otra más dale en la última no me gusta nada family game en la última corrió un jatica corrió un 4 y entró cuarta corrió un cotejo selectivo tampoco entró tan lejos y entró a seis cuerpos de timberline no no entró a 10 perdón sí son 10 cuerpos sí por eso yo lo único que digo es que no la veo como candidata indiscutida y la pondría al mismo nivel que más vision en esta sí que para clavar no lo sigo bueno no lo siguen el dato del color es la única ganadora de treno además son todas dos quien familia exacto no revisé eso porque cuando vi familia mire el resaltador que voy a buscar claro es es absolutamente desde la teoría es un viejo zorro las primeras veces que venían a la carrera me dijo pibe las categorías ya están hechas después ganan y pierden todos los caballos bueno cerramos la 13 nos metemos en la 14 mil metros seguimos en la recta las últimas cuatro van en la recta del césped mil metros estas son caballos de tres años 18 18 en las gateras en lugar de cuatro pero bueno descartando 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 llegamos al 3 al iswell de los cuquenes con un reciente segundo de sólo para mí a la cabeza corrió muy bien en esta pista y de todo el malón de los conocidos no hay un secreto para esta para analizar por ahí las chances del 10 para afuera y cuando llegamos al hipódromo nos enteramos dónde están los palos exactamente bueno hay que estar ahora igual bueno igual el hombre va a ir con uno y yo casi que voy a ir con él mismo a ver le vamos a dar a ver todo a la charada seguimos esperando hoy es el día de la charada hoy es el día de la charada para para cómo es la charada a ver cómo dice la charada uno con el que usted se abrazó llorando en en montevideo la semana pasada no llorando no lo vi a ver qué le pasa ahora pues lo escuchamos y ahora en algún momento va a tener que responder a lo que hace de mañana eso está claro y en la la verdad las dos primeras en la arena de palermo dejaron muchísimo pero muchísimo que desear no podíamos creer que sea el mismo caballo que corría la tarde pero el otro día en la recta de césped largando del 1 largando del 1 mostró un poquito las uñas me parece que porque pablo falero en lugar de wilson morena porque de hecho lo había debutado falero no sé en realidad porque en las otras dos lo corrió no no me acuerdo si tenía compromiso el estuji jimena habitualmente actualmente son son conducidos por falero no sólo acá en argentina sino también varias veces ha ido pablo a correr los caballos de ellos uruguay hay una gente uruguaya exacto hay una relación bastante afín entre entre los patrones y falero por ende bueno no sé la verdad que a mí me llamó mucho la atención porque fue que lo corrió wilson igual wilson es un jockey de extremada confianza de nerf así que más no puedo buscar a cualquiera el ruso pero bueno estamos esperando hace rato oro peponi me parece que después de la del otro día largando de 1 hoy puede puede ser el día que aparezca es verdad ese día del 1 con la pista normal digamos no estaba achicada hoy sí lo condiciona la suelta lo condiciona la suelta de ahí que no lo podemos no lo podemos clavar pero que va a ir por encima del resto y otra cosa más que hay que tener en cuenta porque una vez se dice cuando llevo al hipódromo miro dónde están los palos no espera hay que ver si se corre un clásico importante de repente en la primera o viste los palos abiertos bueno pero está en este caso normalmente cuando ves antes unas carreras de mil ya te das cuenta por qué lado de qué lado está mejor la calle yo miro por donde agarra pablo y lo miro suele ser una buena guía vamos a dar un par de tics en esa carrera bueno el 10 dixi moro viene de ganarle a oro pepón es viejo ganador en dolores sobre 1200 metros y es otra de la alternativa y hay una linda bomba que se llama chelolo que hasta aquí hasta acá corrió dos de mil cuatro y dos en 1200 metros el número 5 de número 5 de los fiegos lo va a guiar mario fernández lo vi correr muy bien y la autoridad de punta contra new indy trabajo del bebé frente que repitió el miércoles se apagó en el final o sea tiene caso resolver el comienzo el recorte a la recta pero es una linda cruz cara para llevarse algún pozo o el pozo de la misma cadena si guarda con el debut de prad y slam que a mí también me gustó pagaba 14 pesos si algo de fe le tenía cuarto de real poder a fin de diciembre algo de fe le tenía pagaba 14 mangos el día del debut y para mí corrió bien así que y con el lógico salto y con el 7 de suelta sea como sea la cancha está siempre bien para está siempre bien para cinco cruces más o menos el abanico vale en 10 5 pero lo que pasa que son 16 y no sé si dijimos arranca el triplo arranca el triplo y el segundo paso del triplo entonces es la 15 mil metros que cierra la cadena tercer pase de la cuaterma y segundo del triplo entonces tenemos llevo de cinco años y más edad ganadora de 3 o 4 y es un mapa yo voy a jugar toda la que tengo en el bolso toda la que tengo es ahora no es ahora la que vas a tener el bolso van a ser unos piojos a la 15 no sé me voy para el lado del 10 embrujada real y si me gusta yo bueno siempre analizando a las chances por las buenas porque si ve la última perdió con alguna de anotadas exactamente pero bueno es llegó a ganadora de hándicap le ganó a we channel la de jj que lleva nueve ganada en el bosque que corre como candidata en un duro clásico palermitano ganó 58 38 en la plata ese un hándicap después ganó en esta misma categoría en 55 24 y después fue cuarta ante la ante gata feliz de tres años y las múltiples sí un día que la vimos pelear en punta barbara daste y nicola en la última se apagó temprano por eso digo no le doy valor a la mala le doy valor a la buena por la buena voy con esa sí pero ojo es que la última se apaga temprano pero llega con ella no es que se apagó temprano y se fue al fondo igual terminó ahí yo creo que también embrujada reality por el roce es la es la yegua de la carrera y sólo si se quieren abrir o buscar otra opción me parece que bueno es importante lo de lo de mani cach creo que el día que pierda el pescuezo con el 7 en tiráis claro también me parece que pero eso dejáme dejáme decirles que se están olvidando de all this year no la que la candidata y que entró tercera pisando la de 3 y 4 con pablo arriba de vuelta me parecía que estamos subestimando o no 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 yo creo que pablo va a pescar a río revuelto a río revuelto puede salir con la suya puede salir con la suya de hecho el desdier es la compañera de mani cacho así que si buscas una ahí hay una alternativa después la número 5 barquit y un número caro por porque corrió bien ante los machos en tandil es la número 2 como se pronuncia usted corrió bien esa llegó en tandil contra los machos contra contra menores de edad o sea son esas cuatro cruces yo me voy a jugar el resto con el 10 si a mí me parece que el guarde para volver porque la noche se han incidido el largo el viaje o asegúrese un amigo que lo traiga y ahora lo anoté de dos 16 última carrera del día llevo de cuatro años que no hayan ganado y correga y háganse cargo de lo que dicen en la otra sala de la redacción lo único que voy a decir es que hoy para mí es el día ahora buscále contra por donde vos quieras usted la carrera pasada mi hijo tenía carreras picantes yo le pregunté si había desayunado con ají pero bueno la anotaron medio rapidón porque está cuestionado el puede que no salga de iris y todavía está dando vuelta sí bueno va a cerrar el la cuaterna y el triplo yo lo voy a acompañar con el número 8 sólo pero como la vas a acompañar si te vas a abrir no no voy a poner cinco cruces las voy a nombrar pero o sea pero gacti la pones en tu jugada o no y en la cuatrifeta sí en la cuatrifeta sí pusieron cuatro efectas con tres equiponerla está bien el número 8 su luz primera contra número 11 60 estar segunda contra y para completar en la número 5 etalona y la número 12 loving queen usted tiene dinero claro si tengo a embrujada reality para clavar por ahí va la palabra mágica yo no voy a san isidro ese viene caminando les queda lejos por ahí va la palabra mágica no sé si asegúrese un autito para volver terminamos con este repaso de la última parte y ya volvemos y cerramos con un par de apuntacitos más de la reunión del 24 de marzo en el hipódromo de san isidro encargamos la última parte de este programita donde a ver quiero saber los puntitos las crucecitas los tachaditos los remarcaditos a ver desde la el informe de cancha pone de relieve lo que sucede en la quinta carrera con angiolina una songegua de tres años ganadora de una o dos carreras mil metros en el césped muchas carreras de mil metros en el césped este programa de san isidro y se remarca la presencia como decimos de angiolina que tiene un trabajo de 43 quintos es ganadora de una de correr el fenómeno claro en esta categoría ante ante una que recomendamos estado de vacaciones azarela la recomendamos por su pasado clásico bueno en esa era en ese momento ganadora de dos y como la que podía revelarse corrió adelante y corrió paró y la agarraron tiene la cartilla de sostan sebi es bueno la misma o la vimos correr en un clásico corto en puan entró tercera de 3 ante sacriste caballos que en la calle algo corren pero bueno dio partida para esta carrera la es una llegua que anduvo a las trompadas con azarela y esa es la línea por eso la actualidad manda el 3 la actualidad y el reloj manda el 3 hay que respetar lo hecho por sostan sebi claro justo y bueno está la recordamos que está la la primer cadena de peso 5 que arranca en la tercera hay dos cadenas puede ser un puntal para clavar o a lo sumo esas dos yegua me animo más a clavar a en la tercera al del negro cielo macedonio macedonio es una el arranque nos llamó el día que corría el clásico donde estamos haciendo la revista y nos preguntó cómo veíamos la carrera porque le gustaba en fija el cuidador con un clásico de grupo de la metro entró cuarto de le perseveran diosa pampeana y fondo fijo y fondo fijo corre la condicional la misma carrera que ganó lindo teniendo esos dos puntales se puede darle forma a la primera cadena el resto bueno son tabuladas lo dejamos a criterio del apostador que estudia desde la primera a la última nos gustan esas dos más o menos como para chicar el panorama yo pensé que en geolina iba a ser el plazo fijo del día para plazo fijo tengo otro ah bueno ya es claro eso eso estaba buscando plazo fijo de 225 de interés gran plazo fijo sigue tu camino novena y cuatro pero la entera pucho cima en rosario y es de la estuvacación es de la estuvacación por román rurin y esquimpi sangre para envidiable hizo medio correr en rosario en una corta ganó por cuatro cuerpos llega con puesta con bombos y platillo a las luces muy a pesar debemos decir que en el hipódromo de rosario también van al bombo no solamente acá la dirigencia va al bombo contá lo de rosario muy interesante hay una obra desde el 13 desde mediados de marzo hay una obra tubular cortaron la recta para poner el tubo subterráneo porque en el centro de la de la pista están haciendo una cancha de hockey y de otro deporte bueno se me escapa en definitiva priorizan a la escuela y no al hipódromo entonces están los compositores están variando sobre la vuelta sobre el opuesto es más complicado aún así todo se la rebusca porque vimos los resultados estos días y ganaron todo pero bueno dejaron a todos los cuidadores sin la recta que es lo principal que tiene rosario para el entrenamiento para para ver la finalización de los trabajos están trabajando sobre el opuesto bueno sigue tu camino se va a superar a todas esas contras y va a ganar por lo que pablo falero quiera cuántas veces lo nombramos pablo para esta reunión no pero el hombre hace tal guante un día estaba usted de vacaciones y recomendamos a dos sí sí pusimos el resto con campera oca y con estar a tens ganó en el último salto con las dos y después bueno charlando con él dijimos te metimos presiones y bueno lo toma volviendo a lo de sí de tu camino es verdad hay que sacar cuatro cuerpos y medio de ventaja en una carrera de 500 metros un avión ocho complicado bueno lo tiene que demostrar acá en la pista de césped que no es para cualquiera pero sirve mucho bueno hasta aquí llegamos con la reunión del 24 de marzo en el hipódromo de san isidro esperamos que este envío haya sido de su agrado que sirva y como insisto calificó fabio este programa no hablamos antes de la chapa hay millones de especialistas grandes acertadores de carreras corridas bueno está bien camina por el hipódromo te explican por qué ganó como ganó nosotros tratamos de después nosotros somos los que ramos lo que no sabemos pero bueno no toma con las chapas está muy bueno encontramos la ventanilla que tome un boleto de esta corrida es muy interesante la calificación de antes de las chapas tratamos de decir lo que pensamos un gusto será hasta la próxima emisión esperamos que de vuelta sobre la reunión del viernes que viene en el hipódromo de san isidro y poder arrancar del viernes o del domingo tenemos que evaluar cuál de las dos sea la más interesante y ya desde abril queremos arrancar con este ciclo también para el hipódromo de palermo así que bueno ojalá podamos cumplir con todo y seguir fortaleciendo esta propuesta informativa hasta la próxima la próxima